hola esta semana ha sido muy intensa debido a que como te comenté la semana pasada se celebró el evento de microsoft ignite en el que durante tres días han estado dando formación y presentando un montón de novedades ahora te lo voy a contar y bueno ya verás que debido a esto van a ser un poco más largas de lo habitual de todas formas creo que va a ser muy interesante antes de seguir por favor dale un me gusta y por favor díselo a tus amigos a tus compañeros de trabajo para que se suscriban y así puedan estar al día todos con las noticias del sábado de campus mvp empezamos bueno como te decía microsoft ignite como todo lo que tiene que ver con microsoft últimamente en los últimos meses y años ha tenido que ver sobre todo con machine learning información movimiento de datos este tipo de cosas bueno y también con microsoft teams que ya sabes que lo quieren meter hasta la sopa pero de eso no te voy a hablar arrancamos con azure machine learning bueno este servicio de machine learning en la nube ahora va a formar parte de azure arc es decir va a ser multicloud esto quiere decir que vas a poder entrenar modelos de machine learning en azure con los datos en otras nubes no necesariamente la de microsoft con lo cual te puedes ahorrar el trasladar de esos datos y con los costes el tiempo que ello conlleva e incluso utilizarlos directamente on-premises desde tus propias instalaciones o tus propios servidores lo cual es un tema muy interesante y muestra la apertura que tiene microsoft con estas cosas últimamente esto va a estar disponible en preview a partir del 31 de marzo y te dejo los enlaces un formulario en el que te puedes apuntar si tienes interés en poder utilizarlo dentro del tema de datos ahora han anunciado que microsoft va a tener también un servicio de apache cassandra directamente en la nube en azure de manera que tengas otras opciones de bases de datos no documentales en la nube de microsoft hablando de este mismo tema su propia base de datos no documental que como sabes es cosmo db ahora va a ser compatible con la versión 4 de la api de mongo db esto quiere decir que si tienes aplicaciones con mongo db te va a costar cero moverlas a todas las ventajas que te da cosmo db en la nube de microsoft y también han mejorado las capacidades de sus servicios de caché redis trabajando directamente con la empresa redis labs que son los que hacen redis de manera que ahora van a tener mucho más rendimiento y algunas características que no tenían antes y siguiendo con anuncios punteros también han anunciado azure percept que es una nueva forma de llevar la inteligencia artificial a los dispositivos de borde en iot en la internet de las cosas es decir es un kit de hardware y servicios que permite llevar esa inteligencia directamente a los dispositivos que están conectados a la nube de azure para iot de momento el kit incluye un sistema para visión artificial y para síntesis y de generación de voz digital directamente en estos dispositivos que ahora se encuentran desde invernaderos hasta grandes instalaciones industriales y dentro de su iniciativa microsoft mesh que es de realidad aumentada y realidad virtual han presentado lo que le llaman la holoportación que es un nombre así un poco extraño entre teletransportación y holograma vale que básicamente lo que permite es estar en la misma estancia varias personas y objetos y manipularlos e interactuar entre ellos aunque cada uno esté en una punta distinta del planeta vale es una cosa bastante chula como puedes ver aquí detrás y bueno yo pienso que tendrá más aplicación en unos ámbitos muy concretos pero no deja de ser bastante espectacular por otro lado van a soportar no sólo sus propias gafas hololens sino las de otras empresas como por ejemplo las de lenovo que vimos hace unas semanas las de facebook etcétera yendo ya más a anuncios relacionados con la programación que este evento no es tanto de programación la gran novedad ha sido la presentación de un nuevo lenguaje de programación orientado a los entornos low code o no code es decir estos entornos en los que los que programan son los propios usuarios y que se requieren muy poco de programación en realidad bien esto se supone que va a ser una bomba es un lenguaje que se llama power fx y que se basa en las fórmulas de excel lo cual hace que sea muy muy asequible para mucha gente creo que puede ser un revulsivo en los próximos meses y años así que no hay que perderlo de vista te dejo un artículo de gen beta que está bastante bien describiendo el lenguaje así como otros enlaces de interés relacionados con este lenguaje y es que hablando de este tema otro de los anuncios que han tenido es que van a meter power automate desktop sea la versión de escritorio de su servicio de automatización low code directamente en windows en próximas versiones de windows esto quiere decir que lo vamos a tener hasta en la sopa todos los usuarios lo van a tener a mano de hecho lo vas a poder usar de manera muy sencilla como si fuera un simple grabador de macro pero también lo vas a poder programar con lo cual esto va a aparecer ahora en todos los sitios tenemos que tenerlo muy muy a la vista ya haré algún día de estos un vídeo sobre el tema porque personalmente creo que low code no code es una cosa que va a ser muy disruptiva en los próximos tres o cuatro años bueno han sido un montón de anuncios aquí te he destacado los que creo que son más interesantes vale pero dentro de la programación pura y dura también hemos tenido un par de novedades de microsoft esta semana interesantes que son la nueva versión del momento preview del windows terminal que tiene algunas características muy chulas como por ejemplo pestañas de solo lectura para no interrumpir por error por ejemplo un proceso largo que se esté ejecutando y novedades interesantes en las herramientas de f sharp para visual studio vamos a dejar a microsoft de lado y vamos a hablar ahora pues como no de google que también ha presentado novedades esta semana no tantas como microsoft pero algunas interesantes en concreto ha presentado la versión 2 de flutter o flatter como se dice en inglés que es este framework que tienen para desarrollo de aplicaciones móviles para android y para ello esta versión 2 añade soporte para aplicaciones de escritorio lo cual es un bombazo todavía no es la versión definitiva de lo de las aplicaciones de escritorio pero lo va a ser enseguida entonces ahora con flutter puedes crear aplicaciones para ellos para android para windows para linux y para mac y además para la web en forma de pv doble as con lo cual con un solo framework y un solo lenguaje haces aplicaciones para todos los sistemas lo malo que tienes que aprender el lenguaje de art que sólo vale para esto y es un lenguaje específico de google que ahora lo está usando en flutter vale también es interesante saber que lo están adoptando un montón de empresas que incluso gente como microsoft o canonical que son los de ubuntu linux y tal están trabajando con google en flutter incluso toyota ha dicho que todas las aplicaciones de sus coches van a ser a partir de ahora creadas con flutter así que no pierdas de vista esta tendencia porque es muy interesante esta semana también han anunciado una nueva api para android que permite utilizar desde las aplicaciones toda la información sobre el sueño que tiene google a partir de los móviles android con lo cual aparte de las aplicaciones de control de sueño oficiales a partir de ahora las va a poder crear casi cualquiera un tema que bueno para cosas de nicho puede estar bastante bien te dejo enlaces de lo de flutter y de todo esto en el artículo que acompaña este vídeo bien y ya para terminar que esto se está yendo un poco de madre un par de noticias rápidas te acuerdas de deno el reverso tenebroso de node y que además lo creó el mismo tipo que creó no bueno pues esta semana ha sacado su versión 1.8 que trae varias cosas pero una en concreto muy interesante que es soporte para gpu web es decir para poder utilizar desde javascript en este caso o typescript que luego se compila a javascript la gpu de tu ordenador esto abre la posibilidad de que desde deno puedas crear algoritmos avanzados por ejemplo de machine learning o de tratamiento de imágenes y cosas por el estilo que tienen de la gpu y no de la cpu y que por lo tanto tengan un gran rendimiento en el servidor o donde quieras ejecutar este tipo de aplicaciones aparte de eso dentro de la sección así más friki que siempre me gusta comentar han descubierto una nueva forma de generar números aleatorios que sabes que es uno de los problemas de computación más complicados que hay utilizando un simple láser que puede ir incorporado en los dispositivos y dar seguridad criptográfica bueno nada más por esta semana ha sido así una semana un poco rara por toda esta avalancha de cosas de microsoft pero espero que te haya interesado y recuerda si te ha gustado dale un me gusta suscríbete si no lo has hecho ya y por favor coméntaselo a tus amigos y compañeros para que se suscriban también hasta la semana que viene adiós